¡Feliz cumpleaños, mi reino! ¡Muchas felicidades, Lisbeth Tapia! ¡Feliz cumpleaños, princesa! Y recibe un lindo saludo, pues, de parte de toda la gente que te quiere, de parte de la familia, de los amigos y en especial de parte de una gran persona, de parte de mi amigo que te quiere mucho y aquí, entre un momento, vamos a mencionarlo, pero ¡Feliz cumpleaños, mi reina, los áfiles! ¡Sobre la cumpleaños, mi reina! ¡Feliz día, Lisbeth Tapia! Por ser esa mujer increíblemente bella, por ser una mujer hermosa y, sobre todo, una increíble persona. Dice así, Lisbeth. Y claro, dice, venimos en todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Claro, dicen que el día, Lisbeth, el día en que tú naciste, ahí nacieron todas las flores. Y en la fila del bautizo, cantaron los héroes, señores. ¡Échale, Lisbeth! ¡Échale, viene cayendo las mañanitas! ¡Y a la luz, el día nos dio! ¡Feliz día, Lisbeth! ¡Feliz día, Lisbeth! ¡Feliz día, Lisbeth! ¡Feliz día, Lisbeth! Así que, muchachos, lo que estamos viendo en este video, lo que estamos viendo en este video va a ser algo facilísimo, algo sencillo. Y yo digo, un, dos, tres, y ustedes, felicidades. ¡Felicidades! Ok, yo digo, un, dos, tres, y ustedes, felicidades. Así que, vengale, muchachones. ¡Vengale al río! ¡Viva la palmitita de toda la bolita, vengan! ¡Acá estamos, corta, dice, dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡En tu día, Lisbeth! ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha, Lisbeth, en toda la vida, venga. Venimos todos hasta aquí, para decirte lo mejor, para abrazarte con amor, y saludarte con colores. ¡Reciba nuestra admiración en esta ofrenda musical! ¡Felicidades! 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 Y que Dios te regale muchos años más de vida Hoy, mañana y diciembre Venga los aplausos Y que viva la cumpleañera Que viva y que beba Que beba y que invite Y si va a beber, pues que beba bien bebido Ay, así sea agüita, así sea agüita Vino pisco, tequila, jameyca, tamil, limón, gaseoso, cerveza Pero que le eche un trago Porque esa es la carta de bebidas que tenemos Tenemos agüita, vino pisco, tequila, jameyca, tamil, limón, gaseoso y cerveza Claro que sí Y hoy le echamos como quien dice Un trago, dos tragos, tres tragos Pero brindamos contigo Así que mi reina, el día de hoy pues queremos Hacerte una canción muy bonita Dedicarte a una canción, hoy te es un pedido musical Así que, vengale muchachones Ay, qué barbaridad, qué bonita canción Una canción de señor Alejandro Fernández Que más o menos suena Vengale, y dígale Claro, para la mujer más bella Para la mujer más hermosa El día de hoy para ti, Lisbeth Lisbeth, tapia En el cumpleaños Si tú supieras Cómo te analizé a cada espacio de mi cuerpo Cómo pared le pitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habillan En cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Ese tormento Que no me basta todo el tiempo Y pon, Lisbeth Para amarte Vengale Claro, muchachones Ay, dice Si tú supieras Ay, qué barbaridad Ay, qué bonita canción Esta es una bonita canción Pero bueno Ya que estamos en la hora de los corazones Así como quien dice Pues muchachos, llegó el momento Muchachos, llegó el momento De cantar este eleccional Compeño, feliz año Menos de los mexicanos Porque hoy pedimos a la familia A los amigos, a los invitados Que nos acompañen con la mamita Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torte Y vengale Le cantamos el cumpleaños Le cantamos fuerte, fuerte Vengan Y se escuchan los caminos Arriba todo el mundo Venga Y cantamos todo el mundo Dice Cumpleaños feliz Feliz Te deseamos a ti A ti Cumpleaños Y échale Lisbetsita Lisbeth Tapia Con cariño Y parte de Alexis Y que los cumplas feliz Feliz Que los cumplas feliz Feliz Que los cumplas Re felices Y siempre Hasta el año Diez mil Déjale los aplazos Claro Y ahora sí Tenemos unas lindas palabritas Vamos a escuchar unas palabritas Que más o menos dice así Venga Hola ¿Cómo estás? Tal vez te sorprenda mi saludo Espero que todo te esté yendo bien Quizás no esperabas que te salude por tu cumpleaños Es más Te confieso Que hoy me levanté Con la idea de ser el primero en felicitarte Y no quería dejar de saludarte No importa cuánto tiempo haya pasado Los rencores ya son cosas de ayer Pidiré a Dios que te guíe y te ilumine tu camino Un abrazo Que Dios te bendiga Y esta canción Y esta canción Te la dedico con todo mi corazón Muchos aplazos Y con esta última cancioncita Así es Esa que te la envía él Y esto que más o menos dice así Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Para conocer un mundo lleno de emociones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Y vengale muchachos Venga los aplausos Muchísimas gracias Conmigo será hasta una próxima oportunidad Cristian Moreno, María Echelle Moreno Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya nos vemos Gracias 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 Gracias